bienvenidos a un nuevo vídeo de una nueva reacción estamos aquí para reaccionar a esto del álbum de la rosalía que acaba de sacar el álbum deluxe esta canción que se llama chiri y aislamiento vamos a ver qué tal está todo el mundo quiere fortuna dinero y libertad pero pedirte a ti no está de más encontrar razones en mirar la verdad no sé el mundo que trae es como pesado es que si el sonido se escucha como pesado pero es que su voz y lo que está diciendo es que parece hasta como que el sonido como que de repente como que se traba o algo así para mí de repente se va a figurar como mi nombre pintado en el pecho quería dormir y me enrolaba el sueño y está enganchado es que el álbum sí exacto fue como que te cambié de canal de canción de lo que sea es que me acuerdo ahorita estoy teniendo flashback de lo del álbum de rosalía que era muy así todas las canciones eran así que tenían que te sacan de onda totalmente o sea es que entiendo como puede hacer esa voz y lo puede hacer y lo puede hacer y ahí están las canciones entre que cambié el sonido pero también se parece más al del principio pero no es sí volvimos pero no al 100% no es idéntico no es idéntico al sonido del principio tiene otras cosas ahí no es idéntico al sonido del chile no es idéntico al sonido del chile Y la risita ahí que se tiró, o sea, como que quería, pero... Y es sello de la Rosalía, eso de la risita, en todas las canciones le saca la risita. Y sean de ella, por ejemplo, con Román Santos también. Pensé que se venía el sonido de una ambulancia, ¿eh? De verdad, no voy a venir, sí. Y que hubiera roto ahí con otros sonidos bien diferentes, o ahí un retón. Trae la misma, el mismo tipo de sonidos que traía el álbum, el normal, por así decirlo, o sea, el deluxe le sigue. La primera versión. Sí, sí, el deluxe le sigue. Buen cierre, buen cierre. Está buena. Está interesante. El sonido está interesante. O sea, sigue como ese tipo de sonidos experimentales de la Rosalía que había hecho del álbum, como les digo, pero está buena, o sea... El cambio que me metió en medio y luego como que medio que volvimos. Sí, exacto. Bien ahí, bien ahí. Está buena, está buena. Nada, vamos con aislamiento ahora. Salgo del hotel, me acompañan tres, judí y las gafas, y así nadie me ve, me creo un beso. Ok, salgo del hotel. Ah, aislamiento. Salgo del hotel, me acompañan tres con la judí y las gafas. Sin sonido prácticamente. Sin sonido. Y me está narrando, digamos, algo, algo. Me va a contar la historia de algún día que pasó que salieron los VLX, los flashes, o sea, todo este tipo de cosas, me están dando los detalles. Y hasta qué momento me va a seguir así prácticamente cantando una acapella, porque yo, o sea, diría que eso es un sonido ambiental, no lo siento como música. Sí, es ambiental, un beat como tal. Y yo no lo sé, cuchillos que cortan satén. Me encanta porque a Rosalía se hacen los míos soniditos y efectitos, ella muchas veces. Los efectos, justo. Ella sonidita del pa, 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 pa. O sea, en vez de meterlo al beat. Ahí como que, no sé si porque me la está cantando más. Está como relax, está relax, o sea, es como que te ponen un mood de relax. Tranqui. Pero ahora sí lo metió en el sonido, o sea, ya no fue la Rosalía como tal con su voz ahí. Pero es que seguimos sin un sonido así... ¿Perece? Tal cual, pero, o sea, me sirve un montón lo que está pasando, pero me sorprende eso. Siento que ahorita va a entrar otro sonido. Soy joven, bonita, soy triste y brillante. Salgo del hotel, me acompaña en tres. Salgo del hotel, me acompaña en tres. ¿Cómo empezamos? ¿Y la que fue? Es como empezamos, ¿no? Sí, es como empezamos, es como empezamos. Le damos el giro a la vuelta, a la historia ahí. Jodí la casa y así nadie me ve. Yo creo invisible, la coche ha tentado. La golpe de flash, la cora acelerado. Solo en el mirage, voy sin enturas. Pero ya trae otros sonidos. Ay, suena como medio tétrico, como de una historia de suspenso. Siento que nada más voy a experimentar con un montón de soneditos así, ya lo que resta de la canción. Pero a ver, en cuestión de letras es el mismo, pero en cuestión de sonido, hay otros sonidos. Hay otros sonidos Y han ido entrando otros sonidos Exacto, reemplazando otros Y los que se vienen de seguro Pero es una canción como para escucharla O sea, no me imagino Para estar en aislamiento Puede ser, porque es que no me imagino como cantándola O sea, es solo escuchándola Interna, interna Es que yo digo, o sea, yo digo Te pones en un mood como bien tranquilito O sea, como bien tranquilito Aunque tiene los sonidos de repente así como el Pero como que no te saca de ese mood Y luego entra ese como No sé Me encanta que se luce un montón su voz Sí, la voz, la voz es todo Soy joven, soy bonita Es que siento que la letra está Necesitas escucharla más veces Porque luego es estas letras como bien profundas Que no le alcanzas a captar a la primera Tú le puedes dar la interpretación que quieras También Hay un mundo entre yo y el mundo Lo quiero que pienses Hay un mundo entre yo y el mundo ¿Qué es? Es el aislamiento Puede ser, o sea Es el mundo entre medio de Es que es como tipo poesía O sea, lo que me puede estar describiendo Es el aislamiento O sea, lo que se siente estar ahí Hay un mundo entre yo y el mundo No quiero que pienses Y es que no le metí a la interpretación Sí Y sobre todo no está fuerte Y ya me la está casi llorando O sea, la está sufriendo Y le pone la voz Esto se escucha como bien tétrico Sí, la historia de terror, de suspenso Como les dijo O sea, lo sonido a las otras Y bien Que te pueden enecer también En esa onda Ya nada más aquí para cerrar Sí Yo creo Pero Igual Experimental toda esta onda No, como que se va de acá Derrumbando O sea, como que Sí, sí, sí Esa sensación da Como que se está cayendo Todo el muro O no sé El mundo El qué Lo que sea Como que se está deshaciendo Literalmente Sí Se está cayendo Se deshace Porque se escucha cada vez más fuerte Como más cerca Y como el Así, ese mood Y ahí se cerró Se cerró Se cerró Eh Ya, está buena, eh O sea, está como Está interesante Sí, sí O sea, está interesante Pero ahí un concepto De sonido La letra Lo que significa Toda esa onda Está Está cura Está cura Está como para volverse a escuchar Sí Y leerse la letra detenidamente Para entenderla Porque siento que de primera Luego no alcanza a captar todo No que no la entiendas Pero hay cositas Que luego Detallitos Que luego se te pueden escapar O los otros significados Y nada Está buena Pero seguimos con esto De los sonidos experimentales O sin sonido incluso O sea, prácticamente Sí Pues sí, está casi No sentí sonido O sea, sentí más sonidos Ahorita para el final Que en sí Durante toda la canción Exacto Bien ahí Pues nada Eso fue todo Por la reacción De recuerden suscribirse al canal Dejar sus comentarios Y nos siguen en nuestras redes sociales Y a ver nuestras redes sociales Y esperen más Nos vemos Adiós